Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Se revela la verdad tras el gran éxito, famoso sin ganas de vivir, lo que no se sabe detrás de cámaras. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Will Smith llegó a nuestras televisores hace más de tres décadas. El actor de 53 años se hizo famoso con El Príncipe de Béler, una serie que se emitió entre 1990 y 1996 y que lo convirtió en una estrella mundial. Cuando debutó en televisión era ya un conocido rapero. Tenía 22 años y tuvo que aprender a lidiar con la fama, lo que no fue precisamente fácil. Lo cuenta en su biografía Will, Zenith, un libro en el que con ayuda del escritor Mark Manson repasa los episodios más complicados de su vida. En los últimos 30 años, como todos nosotros, me he enfrentado al fracaso, a la pérdida, a la humillación, al divorcio y a la muerte. He visto cómo mi vida peligraba, cómo me quitaban mi dinero, cómo invadían mi privacidad, cómo se desintegraba mi familia y, aún así, todos los días me levantaba, mezclaba cemento y ponía otro ladrillo. Da igual por lo que estés pasando, siempre hay otro ladrillo en el suelo, delante de ti, esperando a que lo pongas. La pregunta es, ¿te vas a levantar a ponerlo? Escribe en el libro, que salió a la venta el pasado 1 de diciembre. Will incluye pasajes de violencia familiar, problemas con el sexo y pensamientos suicidas. Estas son algunas de las revelaciones más duras. Cuando tenía 9 años, vi cómo mi padre le daba un puñetazo a mi madre en la sien con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento en ese dormitorio ha definido lo que soy ahora, escribe en las primeras páginas del libro sobre su padre, un vendedor de calefactores de queroseno fallecido en noviembre de 2016 y para el que también tiene buenas palabras. Pese a sus todos efectos, siempre trajo comida a la mesa y habría preferido morir antes que abandonar a sus hijos. En aquella época también pensó en suicidarse. Fue cuando tenía 13 años. Su madre, Caroline Brigt, se fue de casa huyendo de la violencia en la que estaba sumergida. Deseamos lo mejor para Will Smith. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!